Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otra edición más de El Master Show TV. Estamos listos ya para comenzar a hablar un poquito de farándula, de música, de todo un poco acá en El Master Show. Recuerden suscribirse a mi canal, activen la campanita, denle like, dejen su comentario. También estamos en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, como X, como TikTok y en todas las plataformas disponibles para que ustedes ya mismo puedan apoyarnos de cualquier parte del mundo, de cualquier lugar que se encuentren. Si están acá en Venezuela, si están en Colombia, si están en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, Perú, Argentina, Chile, España, Honduras, Guatemala, Costa Rica, bueno, de cualquier parte del planeta Tierra que nos puedas apoyar, dándole like y dejándonos tu comentario. Bueno, hoy vamos a hablar de peso pluma, así que estamos listos, comenzamos. Bueno, definitivamente a peso pluma parece que le cayeron las plagas de Egipto, y las de los otros países que están al lado. Este pana después que, después de esa mala racha que tuvo con Nicky Nicole, donde yo creo que, yo me he puesto a pensar, y peso pluma vino en desgracia luego del baile simple que hizo con Anita, o la canción bella que en la entrega de los premios TikTok, ¿se acuerdan? Ahí es donde salió, fue la burla de todo el mundo. De ahí para acá, como que le cayó en desgracia peso pluma, y lo hemos visto, bueno, en condiciones bastantes deplorables, aunque antes de eso ya se había hecho viral un video donde le caía patadas en el escenario a unos monitores de audio. Y de ahí para acá, bueno, han venido surgiendo muchos rumores, escándalos sobre su adicción, su supuesta adicción a las drogas. Son muchas las cosas que también la suspensión de su presentación en el Festival de Viña del Mar, donde tampoco le salió muy bien la cosa. También luego que lo relacionaron con, o dijeron que estaban en un centro de rehabilitación, y esta noticia se corrió hace pocos días, hace como dos semanas. El cantante de Corridos Tumbao, más popular de los últimos años, ha tenido un intenso inicio del año, estrenando sus nuevos temas musicales, separándose de también la artista Nicki Nicole, y por los rumores recientes de su ingreso al centro de rehabilitación. Esto ocurrió como la gasolina, se regó por todos lados en redes sociales el supuesto internado en el cual estaba rehabilitándose Piso Pluma. Y es que, de acuerdo con el fotógrafo de celebridades, Jordi Martín, durante una entrevista, el cantante mexicano estaría internado en Cinco Lunas de Maluri, un destacado y costoso centro de rehabilitación ubicado en su tierra natal, Jalisco. Esto fue hace algunas semanas, creo que como dos semanas, semana y media, algo así. No recuerdo exactamente. Las fotografías que circularon en redes sociales fueron publicadas por la cuenta oficial de la clínica, y en esta aparecería el cantante junto a otros pacientes minutos después de que la publicación se volviera viral. Fueron eliminadas. Ahí comenzó todo, señores. No sabemos, después lo negaron. El centro de rehabilitación y desintoxicación brinda ayuda a las personas que han tenido problemas de abuso de alcohol, drogas, fármacos y sustancias similares, además de padecer enfermedades emocionales que ponen en riesgo su integridad. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo siempre he analizado y he visto en este muchacho una actitud bastante rara. De repente mucha gente no se da cuenta, pero es muy evidente su adicción. De hecho, en los conciertos se veía como sin importar nada. Se veía hacia la parte de atrás y se metía duro el polvo y esto dice mucho porque no puede contener las ganas o no puede contenerse y esté donde esté en el momento que esté, tiene que hacerlo porque su adicción es muy grande. El centro de rehabilitación y desintoxicación brinda una ayuda a personas que han tenido problemas en el alcohol, drogas y fármacos. Ahí en la foto que publicó el centro de rehabilitación se puede ver a pesos plumas junto con varios jóvenes. Están como haciendo comida, no sé, algo allí. Ahí está la foto. Por su parte, una investigación realizada por Infobae consiguió informar adicional relacionada con los servicios y procedimientos que se otorgan al centro de rehabilitación. Manejamos una aportación por concepto de inscripción de 6,500 pesos y 6 visualidades de 7,000 pesos. La tarifa puede cambiar sin previo y según las necesidades de cada usuario, indicó el documento. Por supuesto, al precio base se le agregan varios costos adicionales dependiendo de las necesidades y peticiones del paciente, además de la consejería terapéutica y la psicología. También contamos con médicos y servicios psiquiátricos con costo extra. Contamos con un amplio jardín alberca. Esto lo añade allí en el documento. En este documento, el centro indica que cuenta con un equipo de multidisciplinarios que atiende a los internos a través de una metodología mixta en la que también se incluye la desintoxicación vía intravenosa para ayudar a depurar las sustancias tóxicas del organismo. De hecho, luego se dijo que esta foto era vieja, que era de 2019. La foto es esa donde sale allí con los compañeros. Pero es bien extraño que esa foto antes no se hubiera visto. Y bueno, no entiendo si es así. Todos hemos visto las cosas que ha hecho Peso Pluma y algo tan descabellado como ir con una chica de compañía, un amante, qué sé yo, un culito, tan rueda libre por allí, por el aeropuerto, agarrado de la mano, siendo novio a Nicki Nicole. Esto dice mucho de su grado de mentalidad, de su problema mental, del nivel que tiene, porque era obvio que si él iba con esa chica tomada de mano, se iba a viralizar, cualquiera iba a tomar una foto y iba a salir por todos lados por allí. Bueno, ahora Peso Pluma es acusado de robar en una tienda, señores. Y lo particular y curioso de esto es que no es una tienda cualquiera, no, es una tienda de leche condensada, no, mentira. Es una tienda, señores, de marihuana. Sí, así como lo oyes, a través de un video, el cantante mexicano de corridos tumbado, uno de los artistas más importantes y aclamados del mundo de la actualidad, ha sido mostrado mientras se va sin pagar. Esto ha sido revelado en un video de seguridad en una tienda de marihuana en California. Sabemos que California es uno de esos estados de los Estados Unidos donde es libre o es legal la venta de este tipo de sustancias o de hierbas con fines recreativos. Hay otros estados donde son con fines medicinales. Todos tienen su grado de legal. Hay otros donde está prohibido. Pero, por ejemplo, en California es legal la venta de la marihuana como sustancia recreativa. Ha sido Jacqueline Martínez, una creadora de contenido sobre noticias del medio, del espectáculo que se dio a conocer, que Peso Pluma no quiso pagar después de adquirir marihuana, por lo que los dueños del establecimiento compartieron el video para que quedara en evidencia. En el video viral, el llamado WP se ve en el dispensario, pero se pasa de largo al tener que pagar y se va del lugar mientras queda constancia de lo ocurrido. Pero, hasta el momento, el intérprete no ha salido al paso sobre esto ni otros temas, como lo ocurrido con Nick y Nicole y su separación. Hasta el momento no hemos visto una entrevista donde salga Peso Pluma a aclarar el caso, por ejemplo, qué fue lo que pasó con Nick y Nicole. Nick y Nicole tampoco han dado su versión de esto. Y, por ejemplo, si es verdad que él estuvo en un centro de rehabilitación, tampoco lo hemos visto por allí que lo diga. Últimamente se ha mantenido muy hermético Peso Pluma a lo que es la prensa. No ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia a esto. Y esto es bien extraño porque, siendo un artista del nivel como lo es en este momento, Peso Pluma, que es uno de los artistas más sonados a nivel mundial, debería, al menos por respeto a sus seguidores, sobre todo, dar su versión y explicar qué es lo que está pasando. Además de esto, en una entrevista que ha tenido con el medio El País, el llamado WP ha asegurado que le ha costado batalla para ganarse lo que tiene actualmente. Dice, por acá he sido parte de una revolución de la música mexicana como Pancho Villa o Porfirio Díaz. Me ven muchos niños y muchos van a querer ser como yo. Esta es la parte, mira, yo voy a decir una cosa. Esta es la parte que yo no me explico y yo siempre lo he criticado de los artistas, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntan a Noel, las letras de Noel son letras con un contenido de violencia muy alto y con una letra muy explícita en lo sexual. Ellos dicen que la música de ellos no es para niños, pero yo he visto en los escenarios, en los conciertos de ellos, también lo dijo Karol G, niños de tres años, de cuatro años, cinco años en un concierto de ellos. Entonces yo no entiendo este doble discurso de que no, mis canciones no son para los niños, pero tú si subes a la tarima a un niño, entonces no hagas eso, no subas un no, no subas un niño a la tarima. Porque a lo mejor tú quieres dar como tu parte humana, pero si tu lenguaje, tu concierto, tu concepto, tu contenido musical no es para niños, no debería subir unos niños a la tarima. Esta es una parte que yo nunca he entendido. Aquí dice Peso Pluma que él es como el ejemplo de que él quiere ser como él. Entonces, ¿qué haces en las drogas, papá? ¿Qué haces tú? ¿Por qué no cuidas tu imagen? Vamos a suponer que tú tengas tu problema de adicción porque lo has tenido siempre. Pero entonces cuida tu imagen para que esos niños no vean en ti el reflejo de una persona dañina y mala. Mala en el sentido de una mala vida. No estoy hablando de que él sea malo. Es otra cosa, ¿no? Me ven muchos y me van a quererse como yo. Eso lo veo en parte como una responsabilidad de sembrar una semilla para que más mexicanos batallen por sus sueños y no por sus problemas. Bueno, este es su punto de vista. Se preocupa más por llegar a la meta que cómo llegas a la meta. Esto se da después de que los galardones que ha conseguido desde que llegó, su más reciente álbum Genesis, el cual se ha consolidado todavía más como un referente de la música mexicana ante el mundo. No sé si he puesto los corridos tumbados en el mapa mundial, pero sí creo que los puse en el conjunto de la música mexicana, comentó en esta entrevista. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre los escándalos de pesos pluma? Que a pesar de que no, no, de que sus problemas son de conducta. También he visto por ahí muchas críticas sobre la calidad vocal de pesos pluma. Y es un fenómeno, es un fenómeno, realmente peso pluma es un fenómeno que ha logrado cautivar el mercado latino y gran parte del mercado norteamericano. Pero yo aún todavía no le encuentro el significado, ni la razón, ni el motivo, el porqué. Desde mi punto de vista, peso pluma es un artista sobrevalorado, respetando a todos aquellos que sean fanáticos de peso pluma. Mi punto de vista, creo que peso pluma es un artista muy sobrevalorado. ¿Y qué pasa cuando un artista es muy sobrevalorado? ¿Pasa esto que está pasando con peso pluma? Que los excesos y todo le ha llegado tan rápido que lo ha aprisionado, que lo ha descontrolado. No ha sabido manejar con la fama, con el dinero, con las mujeres, con las drogas, con todo esto. Que lo abruma y que de repente lo encierra en un mundo donde definitivamente lo lleva a que pase esto. Me gustaría saber ustedes qué opinan de peso pluma. Cualquier comentario que ustedes digan, sea contrario a lo que yo digo o sea a favor, déjenmelo acá abajo. Se les quiere, bendiciones.